Si yo fuera tu madre o tu padre, ¿estaría tan preocupado por ti? Lo están. Están muy preocupados por mí. Pero yo cuando abrí este canal quería justo eso, adrenalina, peligro. Quería que mi vida fuera un poco así, altibajo, si no solo... Sí, pero sabes que me gustó, porque hay que recordar, es una persona que tiene un fan de una fan tremenda, en las redes sociales con reportajes muy, muy trabajados. Pero a mí lo que más me gustó, Salsa, fue cuando os dijiste que tú te querías dedicar a esto, pero acostumbramos a que hoy en día la gente, mucha gente dice yo quiero ser famoso y trata de hacer cosas porque sí. Tú dices, no, yo analicé porque mi socio había triunfado. Analicé el algoritmo de Google. Le di mucha importancia a esto. De hecho, no me gusta para nada ser conocido. Hoy he ido a la playa a tomar el sol y he tenido que buscar un lugar donde ven. Y no soy Ronaldo, ¿sabes? Pero igual me molesta. No, pero eres más cercano. Entonces la gente, al ser tan cercano, es normal que se quiera acercar mucho más. Me gustó mucho eso, porque creo que es un ejemplo para toda esta gente que cree que a veces las redes sociales es como dinero rápido y fácil. Eso no. Aquí se lo ha trabajado, lo ha pensado. Exactamente. Hay una inteligencia detrás, claro. No es ni rápido y menos fácil, seguramente. Yo quería hacer en realidad algo que fuera mío, que me pudiera yo organizar un poco el tiempo, no tener ningún jefe, viajar mucho, etcétera, etcétera. Y este trabajo me permitía todo eso. Lo difícil era encontrar un público al que le gustara lo que hacía yo. Pero como dices tú, he analizado mucho mi amigo, he analizado mucho el algoritmo de las redes sociales y luego me he puesto a trabajar y he tenido también un poquito de suerte que siempre ayuda. Bueno, un poco de suerte muy buscada, porque vamos a ver ya uno de los primeros reportajes de los muchos que podéis encontrar en su canal de YouTube, Salsa el Italiano. Honestamente, hay que tener muchas agallas para meterse en lugares tan peligrosos como, por ejemplo, la Cañada Real en España. Estamos hablando, señores, del supermercado de la droga más grande de toda Europa. Pero la cámara es peligroso. Te ven la cámara, te van a lanzar cosas. Pero son violentos o, porque, te digo, ¿cómo he entrado? ¿Me han parado? ¿Dónde vas? ¿Quién eres? ¿Son peligrosos? Claro, sí. Cuando venga alguien nuevo, le preguntan por si vienes a consumir, a lo mejor recomendarte un sitio y que lo desinvites y tal. Cámara, guardatela. Me la pongo aquí en el bolsillo a ver si se nota un poco menos. Como tú veas, pero es arriesgado, ¿eh? Es arriesgado. Pero, ¿tú crees que pueden llegar a hacerme daño y cosas así? Sí, sí, sí. Estas drogas que además son muy fuertes. Mira de aquí. Ahí aún hay sangre. Estoy flipándolo. Y aquí empieza, yo creo, uno de los paseos más terroríficos de toda mi vida. Para pasar mucho más desapercibido, me he puesto la GoPro adentro del chaleco y he empezado a caminar para recorrer todo el sector 6 de la Cañada Real. Y aquí vi la persona, creo, en peores condiciones que he visto en toda la Cañada Real. Aparte del señor ahí a la derecha, parado. Ahí, ese otro que prácticamente era un fantasma. Me estaba parado mirándose los dedos de un color negro alucinante. Todos aquí en España siempre sabemos lo que significa la Cañada Real. Hablamos de bandas y bandas de narcotraficantes que se hacen multivinarios a costa de que otros se conviertan en zombies. Para que otros, a cambio de que otros, se deshunda la vida. Por eso te decía, cuando vas a este sitio, a este tipo de lugares, te planteas diciendo, espera, que hay gente que hace negocio de la desgracia ajena. Porque yo soy un peligro, porque lo voy a denunciar. Claro. No, seguramente me ve como un peligro. Mucha gente me escribe, bueno, yo ya he ido a la Cañada Real, no me ha pasado nada, pero una cosa es pasear, no pasa nada. Otra cosa es grabar la gente mientras está cometiendo el delito de vender droga. Tú ya te has convertido en un personaje famoso. Por tanto, eso tiene un hándicap, claro, cuando vas a este tipo de sitios. Es verdad que es un hándicap, pero al mismo tiempo creo que en muchísimas situaciones me ayuda. ¿Por qué? Porque saben que si me pasa algo, la policía tiene la obligación de actuar. Tiene la obligación siempre de actuar, si lo haces a una persona. Sabes que hay barrios donde la propia policía no entra, por ejemplo, en muchos lugares de España, como las 3.000 viviendas en Sevilla, en tantos sitios que la policía, cuidado. Ellos en España no son los Estados Unidos, que sacan el arma más rápidamente. Aquí van con mucho más cuidado, a eso me refería. Es verdad que son mucho más tranquilos aquí respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. Y es verdad lo que dice de la 3.000 vivienda, porque justo ahí la policía me dijo que no podían entrar. Pero si pasa algo gordo de verdad, como si, por ejemplo, empieza un tiroteo y me matan o me hace una herida o algo, ahí sí que tienen que actuar. Claro, no entran solos, entran 4, 5, 6, pero tienen que entrar. Créeme que en España respetan mucho más la policía que en otros países como Argentina, donde se ríen de ellos. ¿En serio? Sí, sí. Ahí tienes que entrar con alguien porque ahí de verdad te matan y que entran a la policía le da igual, le tiran a la policía también. Me dices que acabas de llegar de Estados Unidos, que he estado en Filadelfia, donde hemos estado viendo reportajes de muchísima gente convertidos en zombies por el fentanilo, por esta droga que nos deja absolutamente, bueno, está ahí tantas otras, ¿no? ¿Había algún tipo de relación entre la Cañada Real y Filadelfia o Filadelfia es ya otro nivel? Es otro mundo. Es verdad que la droga que puedes encontrar en Filadelfia creo que la puedes conseguir también en la Cañada Real. Pero en la Cañada Real prácticamente no hay control policial. Tú estás en un descampado a una hora y media del centro de Madrid, mientras en Filadelfia tú veías a la gente drogarse al lado de la patrulla de la policía. Pero como son tantos, yo estaba en un parque, que era el parque de la droga, y estaba uno ahí con una eringa así, el otro que le salía pus porque se había infectado todo, el otro que estaba muriendo, el otro con un sanitario que le estaba poniendo un medicamento para que se despertara, y la policía al lado que miraba y punto, porque, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes la sensación de que ahí han perdido ya, digamos, la esperanza de poder luchar contra esto? Que ya entienden que es una guerra perdida, porque otro día nos daba un dato, Miguel Durán, abogado, que el 3% de la droga a nivel mundial es la única que se incauta. El resto llega a destino. Un 97%. Por tanto, en Estados Unidos, al lado de México, de grandes cárteles, en el propio Estados Unidos también se cocina la droga. Venezuela ha metido una cantidad de droga increíble. Colombia. ¿Tú crees que tiene esa sensación de la batalla está perdida o no? No, la batalla yo creo que no está perdida. Es verdad lo que dice el 97%. Yo, de hecho, personalmente he tenido relaciones con un capo narcos que ahora sigue en, está en la cárcel de Argentina, y me dijo que él, es él que delata su cargo de cocaína, así encuentran 5.000 kilos, imagínate que vienen de Argentina, pero luego hay otro barco con muchísimo más, entonces es para distraer un poco a la persona. Si hablamos de Filadelfia, no creo que está perdida la esperanza. El problema que tienen en Kensington del fentanilo y esta droga es un problema bastante reciente, porque ha empezado ahora con la pandemia, antes era un barrio bastante normal. Creo que ahora... Parece mentira, está en poco tiempo. Sí, 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 dos, tres años, se ha vuelto una locura. Creo que aún no saben bien cómo gestionar la cosa, pero una solución hay que encontrarla sí o sí, porque te lo juro, es el centro del infierno. Sí, sí, es ver zombies caminando por la calle de forma habitual, y no nos acostumbramos a ver eso. Como también en España, en Barcelona tenemos la zona del Raval, narcopisos sin parar, pero tú te fuiste hasta Murcia, hasta un barrio donde es un problemón el tema de los narcopisos. Ya el tema de los ocupas aquí en este programa lo tratamos cada día prácticamente, pero los narcopisos, ¿fue peor en Murcia que lo que has vivido en el Raval de Barcelona? Sí, muchísimo peor. Bueno, en el Raval no he podido entrar aún en un narcopiso, lo estoy mirando para conseguirlo. Ahí me metí en Murcia, en un narcopiso, en una zona que se llama Las Casas Baratas, y fue un poco aterrador, porque yo estaba hablando con una señora que estaba abusando de drogas en ese momento, era su cumpleaños, entonces, bueno, un momento de celebración, y una persona me invita a visitar un narcopiso que estaba justo delante de donde estaba grabando. El problema es que el edificio estaba todo destrozado, y cuando acepto visitar este narcopiso, me acerco y la señora se para delante mío y me dice, no, no, no entres. Y ves esta mirada como si fuera una madre que de verdad te tiene cariño y de verdad tiene miedo por lo que puede pasar. No vayas, no vayas, te van a pegar, te van a robar. Yo no sabía qué hacer. Bueno, vamos. Entro y miro el pasillo y hay un chico que me espera detrás de una puerta de metal. Y dice, ven, ven, ven que te lo enseño. No sé qué hacer. Me acerco hacia él, miro a la izquierda, hay una habitación con 10, 15 chicos, todos fumando, con pasamontañas, medio tapados, un poco porque el estilo drill, ¿no? Un poco así. Daba bastante miedo. Entro, cierra la puerta, el chico empieza a preguntarme por los documentos. Dame tu documento, tú dónde vives. Como amenaza un poco velada. Y tú estás en un piso con las ventanas cerradas con madera, cocaína puesta aquí, dinero puesta aquí, los chicos que fuman al lado, en un barrio que es el peor, uno de los peores de Murcia, no sabía de verdad cómo salir de ahí. O si ibas a salir de ahí. O si ibas a salir de ahí. No me parecía muy peligroso, pero se notaba que estaba muy metido de coca y sustancia, iba súper acelerado y cuando la gente, sabes, va así, puede hacer cosas que son muy estúpidas. Pero al final lo gané con un poco de simpatía, un poco de amabilidad y por suerte me dejó salir. Y cuando salgo de este pasillo y veo la luz, es como, ¿no? Dios mío, como volver a nacer. A ver vuelta a la vida. Sí, sí. Como volver a nacer. Claro, su profesión es esta. A ver, en la persona en la que me meto. Veamos un momentito de esto que nos cuenta la salsa, acerca de este barrio de narcopisos en Murcia. Entonces, los amigos son así. ¿Por qué la gente de Murcia dice que aquí es un barrio conflictivo, no quieren entrar? ¿Hay problemas de verdad o...? Roba, atraco, robo, delincuencia. Ah, entonces, ¿verdad? No, hay delincuencia. ¿Qué tal vivir por aquí? ¿Está bien o no? ¿Le gusta? Sí, bien. ¿Sí? A mí me gusta si te animo, Mario. Por supuesto, eso sí. ¿Estás preguntando si hay delincuencia? ¿DELINCuencia aquí no, que eso que es delincuencia. ¿Aquí hay muerte? ¿Eso que es delincuencia? Eso es poco. ¿Aquí hay muerte? Vale, vale, vale. Entonces, este es un conjunto de venta, por así decirlo. ¿Pero que ahora no salga? No, 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 te lo juro, la píxelos. ¿Eso es un trabajo todo el tiempo o te dedicas a la vida? Claro, déjame tu carnetida. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí hay que ver, yo tengo familia. Bueno, tu vente. Vale. Vale. ¿Y eso qué es? Vasco. ¿Qué es? Vasco. Vasco. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un poco ignorante en eso. Es grave. ¡Eso! ¡Tú sí! ¡No ponen música! ¡No ponen música! ¡No ponen música! ¡Eso es para, eh! ¡Eso es para! ¿Puedes hacer una pregunta? La luz. Aquí ¿se paga? Aquí no se paga nada. Nosotros no pagamos nada. Bueno, agua por lo menos tampoco. No, agua no se puede escuchar. Es tremendo porque en la situación es como que se va todo alterando, la gente comienza a entrar en efervescencia, empieza a venir gente y en cualquier momento puede venir gente que diga, pero este que hace, este es loco, no ves que viene con una cámara Y eso es lo que yo decía, que se puede en un momento determinado Se puede encender una llama Exacto De repente Exacto Y que se líe Si tú analizas todas las personas que están ahí, es una más absurda que la otra Así es Y no hay nadie normal Una señora, el otro me habla y se está haciendo ahí un porrito que luego le echan extra, el otro con los ojos así, uno que me amenaza, es todo muy absurdo Pero esto es lo bueno, que está siempre en una línea entre puede pasar todo y al final no pasa Entonces es un juego de adrenalina Es decir, no queremos hablar a que de pronto ves un nivel de excitación que dices, esto no es normal, en este momento está muy calmado Y cada vez más y más y más Pero ese juego que hablas, ese juego lo dominas Zaza Si tienes una empatía con la gente, brutal y lo sabes Es decir, llegado un momento de, o tú o yo, sabes que tienes muchos recursos Nunca he sido así en realidad, lo estoy aprendiendo ahora con el tiempo Y es lo primero que hago cuando encuentro a alguien y lo saludo, intento analizarlo 10 segundos para entender un poco lo que le gusta, lo que no le gusta ¿Cómo le puedo ganar un poco la confianza? Esto mucha gente lo confunde con ser un poco tontito, no enterarme de muchas cosas Creo que me entero de prácticamente todo lo que pasa Yo no lo veo así, al contrario Por decir a veces lo que quieren escuchar que hacer el héroe No, no, está claro Gracias a tus reportajes Bueno, hemos visto que has podido crear movimientos sociales para ayudar a la gente Como por ejemplo, con esa mujer que te encontraste en Albacete Ser mediógenes y donde se hizo un movimiento social para poder justamente ayudarla Sí, yo me encontraba en la 600 de Albacete Que es el barrio más pobre de toda España Una renta media anual de unos 500, unos 5.000 euros, perdona, 500 euros al mes, muy poco Y me están enseñando un poco los edificios, las calles Y me dicen, mira, te enseñamos a esa señora porque vive en una situación desastrosa Entramos en el edificio y la encontramos ahí a la izquierda Un poco agobiada de ruido, además vacilan mucho, no respetan Sabe la persona que está en una situación de dificultad Subimos la primera planta, intento abrir la puerta de su casa porque ya estaba abierta Y aparte de salir un olor espantoso Asomo un poco así la cámara y lo veo a través de la pantalla Era todo, todo, todo basura Me impactó muchísimo porque digo, ¿cómo puede esta señora por su enfermedad Quedarse afuera de su misma casa? No tiene ningún sentido Por suerte, una vez que publiqué el vídeo, han ido servicios sociales Le limpiaron el piso, la sacaron de ahí Ahora, en ese momento, no sé exactamente cómo va la cosa Porque es difícil curar personas con problemas tan graves Pero ya el hecho que le han podido mejorar tanto la calidad de la vida y darle un techo Es que no la parte más guapa de mi trabajo Porque impacta de manera real la vida de las personas, no es solo entretenimiento Ya que hablamos de esta mujer justamente, vamos a ver un trocito de esta historia Vamos a enseñar lo peor Pues, porque de todo, tío Aquí es medio de ratas, hay muchas ratas Sin hacer mucho ruido, gente Mira, graba un poco por ahí ¿Qué es eso? Graba por dentro, primo Mira cómo tiene la casa la prima ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Alaro un poco, mira! Esta no le deja vivir a los vecinos ¡Dios! No deja vivir a los vecinos ¡Madre mía! Tiene síndrome de diógenes Por favor Vamos Sabemos que se mete mucha palopa Por diablo Y sobre dosis Pero qué mete Sí, pero chicos, igual es una persona que hay que ayudar No trata la mal Que vayas allí me sorprende Porque en el fondo, no hablamos de que eres un canal de televisión Habitualmente donde Callejeros, por ejemplo Que está muy No, es desde la nada ¿Cómo has conseguido que vas a los sitios y la gente te dice Ah, es el de YouTube Ya cambia, ya tienes un estatus distinto La gente no te ve como esa amenaza Sino que hay a quien hay que enseñarle cosas, ¿no? Bueno, creo que esto ha sido una de las fuerzas de mi canal El hecho de ir solo Me acuerdo que grabé en Fondo de la Pólvora Que es un barrio de Girona Y es un barrio donde nunca nadie ha grabado Pero ha ido yo, he preguntado, ¿puedo? Y me dice, mira, solo por el hecho de estar aquí solo Con dos huevos así Ves grabar Si vienes con un amigo, otra persona, con un coche Te tiramos piedra y no grabas aquí Entonces, esto de estar solo Es verdad que puede ser un poco más peligroso Pero me da el punto de que me gano la confianza de la gente No te vea ninguna amenaza Estoy demostrando que me arriesgo yo en primera persona Solo es del peligro, claro Que te arriesgas y que te interesa esa problemática Yo es la sensación que he tenido Es decir, mira, uno que viene a hacernos caso ¿Cuánta gente sois en tu equipo? Porque te vemos a ti, ¿correcto? Y decías, voy yo solo Pero cuando ya se tiene el éxito que tienes tú Millones y millones ¿Habéis sumado los millones de visitas que tiene tu canal? Más de 70 millones Más de 70 millones de visitas ¿Cuánta gente trabajáis? Bueno, yo he empezado solo He trabajado muchos meses solos Porque cuando tienes algo como un canal Lo ves casi como tu niño Y te cuesta mucho delegar Claro Pero llega un punto, obviamente, que es imposible hacer todo solo Entonces, la primera persona que me empezó a ayudar Fue mi manager Entonces, todo el tema de hablar con sponsors y empresas Lo lleva él Luego entró un editor Que es una persona que me edita todos los vídeos Yo simplemente hago la revisión con él Y ahora tenemos desde enero, más o menos También una agencia Que se ocupa solo de los vídeos de TikTok Los vídeos, todo Facebook Me lo llevan todos ellos Y también una parte, los shorts de YouTube Que son los vídeos verticales de YouTube Entonces, yo prácticamente me dedico solo A organizar los viajes y a grabar Que no es poca cosa No es poca cosa Pero cuando... O sea, tú eres consciente Que a veces no somos conscientes Tú ya eres una empresa Bueno, sí, pequeña, pero sí No, claro Sí, 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 sí Gracias a tu reportaje Esto me enorgullece muchísimo Claro Gracias a tu trabajo Gracias a haberte metido en lugares peligrosos tú solo Tú ahora das trabajo a mucha gente Claro Es muy guapo Pero también es una responsabilidad Porque ahora no siento que lo estoy haciendo solo para pagarme Mi cena y mis cosas También para otras personas Pero esto me motiva aún más, ¿no? A crecer, a hacer las cosas siempre mejor Tú ahora puedes desconectar Cuando, por ejemplo, te vas de vacaciones Claro Piensas, espera, no Antes de irme, por ejemplo, a Seychelles Es que a Seychelles pasan pocas cosas Me voy a ir mejor aquí Que luego estoy cerca ¿Lo haces así? Lo has pillado, sí Lo sé porque a mí me ha pasado lo mismo muchos años Es decir, mejor voy por este lado Porque igual Es así Ser creador de contenido, por así decirlo Es algo que te puede llevar a estar casi enfermo Sí Porque nunca desconecta Nunca estás tranquilo de verdad Claro ¿Sabes? Entonces, si voy a un lugar como México Miro los bares Los bares que pueden ser un poco peligrosos Y digo, bueno chicos Hemos salido de fiesta tres o cuatro días Ya que estamos, grabo un vídeo Y luego volvemos Juntamos todo y así el viaje es rentable también ¿No? Hago las vacaciones gratis Porque obviamente Pero no es desconectar nunca Es no desconectar nunca No Hay momentos que obviamente Estoy muchísimo más relajado que otros Pero es un trabajo que le tienes tanto cariño Que todo el rato vas Claro Ve vídeos y pillas ideas Ves una zona y te imaginas cómo es ir ahí Contesta todos los mensajes Tan solo contestar los mensajes Si quieres te pasa todo el día Y a mí me gusta contestar a las personas Que creen mi proyecto y miran mi trabajo ¿Tienes pensado a futuro? Ya sé que es diferente Porque ahora estás disfrutando mucho de este momento Pero ¿Tienes pensado cuál sería tu evolución natural? Sí, lo he pensado No creo que será más No será un problema de edad O de que me canso Será un problema que es Si encuentro una persona ¿No? Una mujer con la que me caso Tengo hijos Me daría un poco ¿No? Esa es una responsabilidad Si tienes otra responsabilidad Claro Por supuesto Entonces seguramente me voy a rellasar un poco Supongo que la evolución natural Sería empezar a trabajar con No sé Netflix, HBO Empezar a hacer documentales Donde aparte de tener Tienes un equipo que me puede ayudar En las grabaciones Claro También tienes un equipo de seguridad Claro Que crea todo un entorno mucho más seguro Esto es lo que me gustaría Ahora también estoy en proyectos Como me gustaría hacer un libro Estoy hablando también con una cadena de televisión Para hacer eso Entonces Claro Puede ser que no esperamos 10 años Puede ser que es algo mucho más cercano Y luego en realidad estoy hablando con mi manager Me gustaría en algún momento poder ayudar a las ONG ¿Vale? Tengo que ver cómo, por qué, con qué capitales, de dónde, etcétera, etcétera Para que luego no te dejen además Que hemos visto algunas ONGs que pintaban muy bien Y luego dices, hombre Exacto Esto no puede ser Pero sí, me gustaría que, como te dije antes Mi trabajo tuviera un impacto aún más importante en la sociedad Un impacto real No dudamos que lo vas a tener, Salsa Estamos muy enganchados a tus reportajes Nos gusta tu simpatía, tu cercanía Y te deseamos lo mejor Un placer Así que si queréis seguir a este genio Es muy sencillo Salsa, el italiano En YouTube En Instagram En donde queráis Y vais a pasar un rato diciendo Wow Cómo algunos se lo curran de verdad Cómo se trabajan Y lo que nos ofrecen Así que no te lo pierdas Ha sido un placer Saludar a este genio Gracias, Salsa Muchas gracias Gracias